¿Seguro, no? Digo porque no hay marcha atrás. Sí. ¿Vos? Sí. ¿Está toda la plata del secuestro? Toda. ¿Y si nos mandan cana? Hola, vine a Pérez Pude. ¿Pasó algo que me llamaste? Te tenemos que devolver algo. Valentín empezó a confiar en la gente. Antes odiaba a todos y ahora se empezó a encariñear con nosotros. ¿Qué significa insoslayable, papá? ¿Qué? Insoslayable. Insoslayable es algo que no se puede evitar o que es necesario hacer. Depende del contexto. Igual te dije papá, pero así nomás, como diciendo papu, papucho, capo, titán. ¿Entendés? Claro. Claro. Y aunque yo te diga papá, olvídate que vayas a ser hermano de Debbie, ¿eh? Noa, sociópata, sensible, irresponsable, incapaz de amar a otra persona. Mirá. Mirá lo que tiene que poner para vos. Vení. Es... ¿Vamos a nadar ahora? Sí. ¿Eh? ¿Sí? ¿Te gusta nadar a vos? Sí. ¿Vas a ver cómo vamos a nadar? A cuán mal te van a decir a vos. ¿Qué hacen aparatos? Tommy y yo nos vamos a nadar. No, no puedo creer. No puedo creer que este seas vos. Sí. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Por qué? Yo no puedo creer que vos vayas a buscar trabajo. Con lo arisca y vaga que sos. Pará, pará. ¿Ese no era vos? Ponele. Mi amor, mamá se va a buscar trabajo, ¿sí? Sí. Después vuelve. Chao, mamá. Suerte, mamá. Chao. Chao. Suerte. Gracias. Mirá, vení. Dame el brazo. ¿Sí? Sí. No, sin duda abrió su corazón. Bueno, pregunta contestada entonces. ¿Podremos transformarlos? Pudimos. Es verdad, es verdad. Todos. Menos dos. Tu misión tiene que ver con el humano que has sido, ¿no? Bueno, sigue en coma. Con el secreto que esconde. Y no tienes idea de dónde está. Y eso es porque lo tenemos nosotros. Sinceramente, no entiendo qué celebran. Jan. Estás muy lejos de completar tu misión. Por lo menos ahora abrimos los ojos con vos. Me dio mucho odio ver lo que yo hubiera podido tener. Además, una letra de diferencia, chabón. Parecía a propósito. Maya, Mara. Vi a tu familia feliz, todos divinos, sonrientes. Hasta parecían sacados de una publicidad. La vi a Mara y me zarpé. Yo sentí que ella me había sacado todo lo que yo hubiera podido tener. Yo lo lamento. ¿Vas a hacer la denuncia? Estoy hablando. Déjame un momento con Maya, por favor. Gracias. No sabés lo que me alegra que hayas hecho esto. Yo sabía todo, todo. Sabía que habías ido vos con este otro chico de cómplice. Quédate tranquila. No voy a denunciarlos. Pero necesito que hagas algo, ¿sabés? ¿Qué? No voy a denunciarlos. ¡Suscríbete al canal!